La transformación con la que C.Y.D. acautivó a toda España en P.M.U.J.E.R. La ficción turca está cada vez más cerca de su final. Las primeras impresiones no siempre suelen ser las más acertadas. Esto fue lo que le sucedió a la audiencia con C.I.D.A. en P.M.U.J.E.R. Denotaba ser una persona despreocupada que vivía el día a día sin demostrarle mucho interés a los demás. Sin embargo, era la coraza que usaba el entrañable personaje de la serie para no dejar al descubierto todas sus heridas. ¿Quién pudo notar desde el principio esto fue la ternura de Doruk? El encantador tiene la capacidad de ver más allá de lo que la simple vista ofrece. Él sabía que en ella había un buen corazón. De a poco se fue viendo la transformación de C.I.D.A. en P.M.U.J.E.R. Debido a esto, fue cautivando a todo el público en España que iba descubriendo las facetas más nobles de la amiga de Bajar. El noble corazón de la confidente de Yeliz quedó en evidencia en su rol de madre. Conocer el lado más sensible de ella marcó sin lugar a dudas un antes y después en la historia que rodea su vida. Ahora afirme en sus convicciones además de dispuesta a amar inclusive cuando los lazos de sangre no la unan la enaltecen. C.I.D.A. es inolvidable, así siempre perdurará en la memoria de todos los que siguen a «mujer», que está muy cerca de su final. En el amor también se notó el cambio. De relaciones alejadas de sentimientos hasta reconocer quién había sido su gran amor cuando aún no conocía al hombre que le cambió la vida, Rife. C.I.D.A. es un gran sacrificio que le cambió la vida, Rife. Única en su personalidad y dispuesta a realizar grandes sacrificios cuando se requiere. Nada de lo que padeció ha estado desapercibido para nadie en la ficción turca. Rife llegó a hacer un gran sacrificio por ayudarle en el momento que más lo necesitaba y se deshizo del lugar que tanto quería, su cafetería. Con bajar al comienzo no le tenía estima. Con el paso del tiempo, las situaciones en «mujer» las fueron uniendo por lo que ahora son inseparables. Unas hermanas unidas por las tragedias de la vida. Unas hermanas unidas por las plantas. D tellement de columnas. Sacciones juncturnas seone renonsebidas. Unas hermanas unidas por las materias de strategicidad. Unas elciaMAN con el contactor de ladrian. Unas hermanas unidas por aqui. Además este paso el trabajo de desah SCH.